hola y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy de nuevo nos desplazamos hasta sierra espuña pero esta vez a uno de los picos más altos de este parque se trata de la cumbre del pedro lópez una de las rutas más típicas de esta sierra de la región murciana quédate con nosotros a descubrir este fantástico entorno que no te defraudará seguro comenzar y os estaréis preguntando quién era o es este señor pedro lópez os siento desilusionados la verdad es que hemos estado buscando y preguntando pero nadie ha sabido respondernos y de momento no hemos encontrado nada sobre este señor esta es una de las rutas más famosas de este parque y la distancia la pones tú pues la puedes hacer tan larga o corta arreglado a tus posibilidades la que nosotros hicimos la comenzamos en la pista forestal de la carrasca y una vez allí fuimos siguiendo las indicaciones del sendero de lópez atravesando un bonito bosque de grandes cipreses de la carrasca y una vez allí fuimos siguiendo las rutas más típicas y una vez allí fuimos gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. 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 Salimos de la masa arbórea para encontrarnos con su cara montañera más agreste. ¡Suscríbete! Hoy en día estos pozos de nieve son un vestigio histórico de los tiempos previos a la aparición de la electricidad de incalculable valor dentro del patrimonio de Sierra Espuña. Y hasta aquí este bonito sendero de hoy espero que os haya gustado y recordar si os ha gustado darle al like, suscribirse, darle a la campanita y compartir. ¡Hasta pronto!